Tato, Tato soy yo, Monser Monser Alcazar Si, soy yo, Tato Pero, ¿cómo va a ser usted si tiene asiento argentino? Y bueno, Tato, ahora yo soy tan argentino como usted Como yo lo veis, como yo No, momentito, momentito, no me diga esas cosas Pero, ¿qué le pasa? Ahora todos se la agarraron conmigo Escúcheme, ¿usted es contrabandista, terrorista, narcotraficante? Claro, contrabandista, terrorista, narcotraficante Ya no saben qué hacer para desprestigiarme a mí Ahora lo único que falta es que digan que soy cuñado del presidente A tanto no van a llegar Yo simplemente quiero que me traten como un ciudadano argentino Nada más Además, acá lo dice bien claro la constitución argentina Para todos los hombres de buena voluntad Que quieran pisar el suelo argentino No, no, momentito, momentito, Tato, momentito, por favor Más voluntad que yo ¿A qué le parece que un hombre puede poner más voluntad de la que yo puse? Yo traje mis capitales acá Yo puse mi experiencia Puse todo en... En este gran país Ustedes no saben el país que tiene No, en serio lo digo Si los argentinos Perdón, si nosotros los argentinos Nos pusiéramos de acuerdo una sola vez Saldríamos adelante enseguida No, momentito, momentito, momentito No me lo discuta, Tato, por favor Este es un país cálido De verdad se lo digo Fíjese que los argentinos a uno siempre lo reciben con los brazos abiertos Sobre todo si son funcionarios Yo la verdad que le estoy tan agradecido a los funcionarios Porque a mí me recibieron con los brazos abiertos Ah, sí, ¿no? Y dígame ¿Cuáles son los funcionarios a los que usted está tan agradecido? La verdad que yo no creo conveniente nombrarlos Porque si yo me olvido de alguno No sé, quedo como un cretino ¿Se da cuenta, Tato? No, se lo digo de verdad Fíjese que yo he tenido un centenar de pasaportes Pero ninguno, le aseguro Ninguno tan cómodo como este No me diga, Tato No me diga que Dios no es argentino Sí, bueno, pero Él no tiene pasaporte Porque no es amigo de Amira, Tato Además Además a mí no me pueden quitar la ciudadanía así porque sí Yo estoy totalmente asimilado a las costumbres locales Por ejemplo, su programa Todos los domingos veo su programa Y mire que de acá adentro no es nada cómodo, ¿eh? ¿Quieres tomar un mate? No Gracias Gracias ¡Qué gloria el mate, Tato!